Hola, soy Nicole y hoy voy a hacer el experimento del tornado. Nico, ¿pero tú sabes lo que es un tornado? El tornado es un remolino de aire que inicia el acero y prenina abajo. Nico, ¿y cuáles son los materiales que necesitas para este experimento? Necesitamos dos botellas recicladas de plástico, necesitamos un hermudo, necesitamos una adhesiva, necesitamos colorante para que se vea más bonito, necesitamos algo de agua y yo le puse colorante. Ahora empecemos, mira, con el hermudo y echemos agua. Así que hay que secar. ¡Wow! ¡Wow, mira! Esperamos. ¿Vamos? Esperamos. Ya pusimos todo el agua. Y ahora lo tapamos, que ya está puesta. Ahora lo giramos para hacer el tornado. Esa es la parte más emocionante. Uno, dos, tres. ¡Uy, uy! Ya, tenemos que esperar unos minutos para que se... Y ahí se forma el tornado. Ahí se forma el tornado. Uy, que genial, me gusta mucho. Ya, Nico, ¿pero por qué se forma el tornado dentro de la botella? Porque el agua de abajo tiene a subir para que suba, el agua hace un hoyito para que forme el tornado y así como se forma el tornado. Entonces el aire tiene que subir y para eso el agua hace un... Hoyito. ¿Y de qué forma es el hoyito? Es circular. Un tornado, ¿no es cierto? Un tornado. Y puede hacerlo las veces que ustedes quieran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!